La desaparición de una menor franco-irlandesa en Malasia ha tenido un final trágico. Familiares de Nora Khoirin han identificado este martes su cadáver, hallado en un arroyo cerca del hotel donde la joven y su familia se alojaron el 3 de agosto, un día antes de la desaparición. Uno de los equipos de rescate nos comunicó que habían encontrado un cuerpo sin ropa a dos kilómetros del hotel. Desde el 4 de agosto, más de 350 policías, bomberos y voluntarios peinaban los alrededores del establecimiento situado junto a una reserva natural y a unos 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Sus familiares apuntaron en los primeros momentos a la posibilidad de un secuestro como causa de la desaparición, ya que la menor de 15 años tenía discapacidad de desarrollo y malformaciones físicas que le impedían moverse con facilidad.